Nació Francisca, la hija de Paulo Londra con su expareja Rocío Moreno. La felicidad de Paulo Londra, el cantante argentino de 23 años, fue total el lunes por la mañana tras el nacimiento de Francisca, su segunda hija fruto de su relación con Rocío Moreno. Si bien están separados y atraviesan conflictos legales, el cantante se hizo presente en el sanatorio Allende del Cerro de las Rosas y tuvo a su beba en brazos. Nacida a las 10.55, la niña pesó 2.990 kilogramos y midió 47 centímetros. A la salida de la clínica, Paulo Londra habló con intrusos y contó. Tanto la madre como la beba están bien. Ya la tuve en brazos, ya se bajó una leche. Luego, en redes, Londra subió una foto de su hija y señaló, te amo princesa, hermanita menor hermosa. Dios te proteja siempre. Además, al salir la foto de la ficha de nacimiento de la hija de Paulo que decía Francisca Moreno, la misma Rocío aclaró en sus historias de Instagram que así la anotaron en el hospital, pero que va a llevar el apellido de su padre Paulo Londra. Felicidades a Paulo Londra y a Rocío Moreno por el nacimiento de su segunda hija.